Yo no sé qué hacer, son muchos corazones Y me gusta entender, que prefiero amarte a vos Y esa noche yo quería conversar del futuro y de lo que pasará Te prometí, que éramos amantes, algo delirante Vos me prometiste, quedarte conmigo, no sé lo que fuiste Voy a ser infiel, salte sin restricciones Jugaré tu papel, vos no merecerés amor Y otra tarde llegaste a suplicar, prometiendo no hacerlo nunca más Te prometí, que éramos amantes, algo delirante Vos me prometiste, quedarte conmigo, no sé lo que fuiste Me voy a marchar, no contaré nuestra historia Fue fatal, te vas a quedar Sin mis besos, no escribas, no llames, esto es el final Te prometí, que éramos amantes, algo delirante Vos me prometiste, quedarte conmigo, no sé lo que fuiste Te prometí, te prometí, que éramos amantes, algo delirante Vos me prometiste, quedarte conmigo, no sé lo que fuiste Te prometiste, quedarte conmigo, no sé lo que fuiste Vos me prometiste, quedarte conmigo, no sé lo que fuiste Vos me prometiste, quedarte conmigo, no sé lo que fuiste